Para la Argentina, para las chicas, van por el milagro, estaban perdiendo 3 a 0, ahora van, van por el empate, vamos las pibas Vamos, justo hoy que no grabé la chica, será un partido terrible Vamos, Bonsegundo Ahí viene, vamos Argentina por la igualdad Bonsegundo, Alexander Bonsegundo No puede ser, le erraron Le erró Bonsegundo tuvo la chance, qué pena, de verdad No puede ser Qué pena Argentina Ese loco va a patear de nuevo, se adelantó la arquera Bonsegundo otra vez Vamos, vamos chicas, vamos Argentina con otra chance Dale Bonsegundo, dale, hacelo esta vez Va Bonsegundo Florencia Bonsegundo ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos las pibas, carajo! Que todavía sueñan con la clasificación, carajo ¡Vamos las chicas! ¡Gol! ¡Vamos nomás! Para empatar en París y para entusiasmarse con la clasificación argentina ¡Bumba! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!